Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados Relampados de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas Angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi tu boca Vuelve a mi tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos, labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi luz, eres mi luz, eres mi sol, eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no Yo estaba abandonada, vivía sin sentido Yo estaba abandonada, vivía sin sentido Hace tanto tiempo corazón, vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol, eres mi sol, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no abandones, no, nunca mi amor Gloria a los dos, tú eres el sol, tú eres mi todo, todo, tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado, viviré estando a tu lado, con tu luz Moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición Eres tú mi religión, eres tú mi religión, eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad, y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Aquí me tiene bien clavado Soltándole las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Déjate querer amor Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Gracias! 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 Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de piel Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí en tu boca, tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de piel Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi luz, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de la luz, no, nunca te vayas Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Hace tanto tiempo corazón Vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi corazón Eres mi sol Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres el sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay, amor, tú eres mi religión Tú eres Dios, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Vivir estando a tu lado con tu luz Morir estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor, amor Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. ¡Gracias! ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar. Déjate querer, amor, quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. Aquí me tienes embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tienes embriagado, bebiendo tequila pa' olvidar todo, no es justo amor. Muy desesperado, muy en el olvido, no, 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 estoy ahogado en un bar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!